En este momento tenemos 22 distritos ya con abastecimiento de vacuna moderna y vacuna Pfizer para avanzar en los diferentes grupos. Estamos a la espera de que el día de hoy venga a traer biológico Coatepeque y Génova, que son los dos distritos que por algunas situaciones no han podido venir a abastecerse. En los otros 22 distritos ya cuentan con el biológico y se está entregando a la población. Los puestos de vacunación que se tienen habilitados están ubicados en el centro de salud de cada municipio y también en los puestos de salud. Entonces se hace la cordial invitación a la población a que pueda asistir y que llegue con toda la confianza al servicio de salud más cercano. El horario que se está manejando es si es un centro de salud trabaja de 8 a 4.30 de la tarde. En el caso de los CAPS tienen horario ampliado, entonces pueden llegar de 8 de la mañana a 6 de la tarde, inclusive a 8 de la noche, como es el caso de acá de Quetzaltenango, que está trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche la vacunación. ¿Cuánto es la población menor que se espera la vacunación? La población meta que tenemos como departamento de Quetzaltenango son 116.858 niños. Esa es nuestra población meta. En la primera fase de la vacunación en niños, habíamos vacunado a 37.025 con primera dosis, que es un 32%. Esta es nuestra meta entonces, 37.025 niños, para colocarles la segunda dosis. ¿Cuál es el número del departamento también se inicia en los establecimientos de distrito de la vacación? Es correcto. Cada distrito de salud tiene un cronograma diferente, puesto que ya se han hecho coordinaciones con el personal del Ministerio de Educación. Y como estos niños ya han recibido una primera dosis de vacuna, entonces en estos momentos se está haciendo la coordinación y desarrollando cada distrito, su cronograma para poder realizar las jornadas y volver a cubrir a esta población. Así como también vacunar con primera dosis a aquellos niños que no la han recibido y que en esta oportunidad los papás aceptan la vacunación y acuden a vacunarlos.